¡Hola! ¡Buenas! Hoy voy a preparar unos macarrones con atún y bacon. Es una receta que no he visto en ningún sitio y la probé yo el otro día y está bastante buena. Los ingredientes que usaremos serán unos macarrones, un platito, bacon que ya viene ahumado y todo, que es un taquito. Usaremos también una lata de atún, tomate triturado, pimienta negra, orégano, azúcar, aceite de oliva y sal. Y ahora esperaremos que el agua se caliente. Pues comenzaremos. Cuando ya el agua comience a hervir añadiremos los macarrones y una pizca de sal. Y en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva, añadimos primero el bacon. Y un poquito de pimienta. Esta vez no usaré cebolla. Si queréis ponerle cebolla podéis ponerle cebolla, pero yo esta vez no lo voy a usar. Lo movemos un poquillo. Y añadiremos ahora el atún. Que viene en aceite, en aceite de girasol. Y lo movemos un poquito. Vale, y lo vamos a dejar nada, un par de minutitos solo. Vale, pues pasado justamente un minutito, ahora le añadimos el tomate. Y un poquito de agua. Un poquito más le pondré. Le pondré también, tres tizquitas de sal. Y dos cucharaditas de azúcar, pequeñitas. Y lo movemos un poquito. Vale, y esperaremos. Pasado más o menos unos seis minutitos. Vale, y de haberlo movido un par de veces. Sacaremos los macarrones, que aún no están cocidos del todo. Les faltan poquitos. Los sacamos. Y los añadimos. Que se terminarán de cocer en el tomate. Y ahora le añadiré también. Dos buenos trozos de margarina. Vegetal. Y yo le voy a poner también orégano. Lo movemos un poquito. Y antes que no lo he comentado, el fuego lo tengo a la cuarta posición. Lo taparemos. Lo taparemos. Y esperaremos que los macarrones absorban el tomate. Pues pasado unos siete minutitos más, vale, y de haberlo movido con bastante frecuencia, ya podemos pararlo y ya los tendremos listos. Los macarrones con atún y bacon. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.